Nos encontramos en el sector de Guabinas, de parte de la institución Gabriel García Barque, quienes están apostándole al tema de las huertas escolares y caseras. En este caso tiene frijol, papaya, piña, cebolla y otros productos que él ha venido trabajando desde hace tiempo. Queremos conocer de mano las experiencias que realizan nuestros estudiantes en este tema de la seguridad alimentaria. Me he unido al reto de huertas en casa. He sembrado papaya, piña, lijol, cebolla y yuca. También agradecerle a la profesora María Elvira Polanco. Tenemos, pues, sobre esto tenemos aquí este cultivo y también tenemos un cultivito de peces ornamentales también. Y les agradezco muchas veces el acompañamiento de todos ustedes que han venido aquí a acompañarnos y a mirar lo que tenemos aquí. Nos encontramos con Anderson, estudiante de la institución Gabriel García Márquez, acompañándolo en su siembra de cebolla y otros elementos que él ha logrado realizar y cristalizar acá en su casa, aprovechando los espacios que él tiene y también motivándolo, como motivando al resto de los estudiantes de nuestros colegios oficiales del municipio de Yumbo para que sigan en el proceso de las huertas escolares. Aquí tengo mi huerta de cebolla, la sembranza de 20 días y así va el proceso. Aquí he reutilizado una llanta para sembrar una marca de anís, que sirve para las aromáticas. También he sembrado cimarrón, maíz, frijol, pronto alivio y sal. Lo bueno de tener esto en casa es porque podemos tener el alimento a la mano y lo bueno también es que participa toda la familia.